Hoy estamos celebrando la Anunciación del Señor, es decir, el anuncio que recibió María Santísima de qué sería la Madre del Mesías, la Madre del Salvador. Yo sé lo que estás pensando, hoy es 26, ¿no se supone que la fiesta de la Anunciación es el 25? ¿Es correcto? La fiesta es el 25 de marzo, pero este 25 de marzo cayó un domingo y sucede que nuestra Madre la Iglesia tiene ciertas celebraciones litúrgicas que son tan importantes porque son tan esenciales a la presentación del misterio de nuestra fe, que si llegan a caer en un domingo no se hace como en otros casos de menor importancia, que simplemente se cancela la fiesta, sino que se traslada al siguiente día en que pueda celebrarse. Eso es lo que sucede exactamente en este caso. Lo explico de esta otra manera. Supongamos que tuviéramos una fiesta que fuera de menor importancia porque las fiestas también tienen sus grados en la Iglesia Católica. Hay fiestas que tienen su hermosura, que tienen su significado, pero no todas son de la misma importancia. Por decir algo, creo que todos los que puedan recibir estas palabras, todos amamos a San Francisco de Asís. Nosotros los dominicos los llamamos incluso nuestro Padre San Francisco. Pues bien, si en un cierto año la celebración de Francisco de Asís quedara en un domingo, pues lo que hace la mayor parte de la Iglesia, los franciscanos seguramente trasladarán la fiesta, pero lo que hace la mayor parte de la Iglesia es que ese año, si el 4 de octubre la fiesta de San Francisco cayó en un domingo, pues ese año no se celebra porque el domingo tiene precedencia y la razón por la que tiene precedencia es porque el domingo es siempre una solemnidad, es decir, siempre es celebración litúrgica de la máxima importancia. Y eso es así porque el domingo, cada domingo estamos celebrando el misterio que nos da vida, es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo de domingos, el domingo más importante es el domingo de Pascua, que ya no está muy lejos. Ese domingo es el que refleja, ese domingo es el que luce con el mayor esplendor, pero de ese esplendor participan los demás domingos del año, de modo que el domingo tiene una gran importancia y si coincide la fiesta de un santo con el domingo, pues gana el domingo y entonces se celebra lo correspondiente a ese domingo. Pero cuando se trata de festividades como la Anunciación, que también es una solemnidad, entonces lo que sucede es que si la Anunciación cae en domingo, que es lo que ha sucedido este año, 2012, entonces no es que simplemente se anula o se cancela durante ese año, sino para no perder esa celebración se traslada al siguiente día en que sí se pueda celebrar y por eso estamos este lunes recordando el misterio de la encarnación del Señor. Bueno, esta explicación litúrgica la doy sobre todo para que aprendamos a valorar, para que aprendamos a amar la manera como la Iglesia nos trata, es que verdaderamente es madre y es maestra y verdaderamente quiere que no falte alimento para sus hijos. Pero hay un detalle muy importante y es que esta fiesta no es solamente para regocijarnos en algo que ya pasó, sino que tiene una validez permanente. El Hijo de Dios, verdaderamente encarnado en las entrañas de María, nos está recordando el valor de toda vida humana desde su inicio, desde su concepción. Y esta es la postura que adopta la Iglesia Católica cuando dice que no podemos permitir, que no podemos estar de acuerdo en que se apruebe el aborto en ningún caso, el aborto voluntario, la muerte voluntaria de un inocente. Fíjate cómo la hermosura de este misterio se traduce en algo muy concreto que tiene que llevarnos a luchar por defender el valor de la vida humana. Pues feliz día de la Anunciación, que amemos a la Iglesia y que defendamos la vida.